Dale! Portugal, vamos! ¡Atención para el bolivio de corazón! ¡Chile! ¡Chile! ¡Ci, chi, chi! ¡Ce, le, le! ¡Uno, todo de Chile! ¡Ono, Chile! ¡Atención para el bolivio de corazón! ¡Chile! ¡Ci, chi, chi! ¡Ce, le, le! ¡Ce, le, le! ¡Viva Chile! ¡Ay, dale, dale! ¡Atención para el bolivio de corazón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Agu, vamos, vamos! ¡Agu, vamos, vamos! ¡Vamos, colo, colo! ¡Agu, se me ha dejado en el bol! ¡Agu, se me ha dejado en el bol! ¡Agu, saludo, saludo a Quilpue, ¿no? Un saludo a toda la gente de Quilpue, a los cabros que la andan poniendo ahí, los de... Yo soy el loco antes, amigo de Choro las cumbias, amigo de mi bolito que me olvidaron el cano, el loco de Choro las casetas cuando él quiere, no lo hablaba cuando él no lo manda. ¡No, no, 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 no! Y el loco de amigo mío que le compuso el lente Rayman, pero ahí la feria lo juzga. Pero no importa, somos amigos iguales, yo no lo juzgo. La gente dice en la calle que son lentes no son originales, pero no importa, eso es un criterio de la gente. Yo, personalmente, no quiero. Y para nada. Para la casa, para la casa, la Romy, el tío pelado, los chiquillos allá. Para la familia, mi familia también, güey. Puta, la ranga. Lo he hecho más de menos que la yuya. Y las peleas de gallo también. ¡Gracias!